Momento del debate. Exactamente, bueno, estamos con los candidatos a concejales para conocerlos, conocerlos un poquito más en profundidad. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Fuente, de Consenso Federal, Edgardo Sousa, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Juan Pablo Frolic, de Juntos por el Cambio, y Juan Manuel Carri, del Frente de Todos. En el orden que están sentados, así salió el sorteo. Exactamente, por eso se va a presentar Gabriel Fuente, de Consenso Federal, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Gabriel Fuente, 48 años, tresarrollense, pero adoptado tandilense hace casi 30 años, papá de Martín, de Lola, y un apasionado para servir, en este caso, a los ciudadanos de Tandil. Así que un placer estar acá, gracias por la invitación. Bueno, Eduardo Sousa, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, también agradezco la oportunidad, siempre estas instancias son enriquecedoras, incluso para quienes participamos y para quienes los ven, así que agradecemos el espacio. Mi nombre es Edgardo, como decía Edgardo Sousa, soy, digamos, en este orden de prioridades, padre, soy o intento ser padre, artista, escritor, y también militante, militante político. Represento al Frente de Izquierda como primer candidato a concejal por el Partido de los Trabajadores Socialistas. Muy bien, la palabra ahora y la presentación, Juan Pablo Frolic, de Juntos por el Cambio. Bueno, en primer lugar, agradecer al canal, agradecer a todos los que decidimos participar de este debate, creo que es muy bueno para la democracia, creo que es muy bueno para poder hacer presentaciones y que después la ciudadanía pueda elegir. Yo soy abogado, soy también mediador y soy el primer candidato a aconsejar en la lista que lleva como candidato a intendente al doctor Miguel Ángel Lungui en Juntos por el Cambio. Muy bien, Juan Manuel Carri, del Frente de Todos. Bueno, ¿cómo les va? Buen mediodía, depende si hayan almorzado o no. Mi nombre es Juan Manuel Carri, tengo 43 años, casado con Natalia, padre de Belén y de Lías. Soy trabajador bancario, también me toca la tarea de ser representante gremial como secretario general de bancaria, presidente del Partido Justicialista y en este caso agradezco la oportunidad como candidato a primer concejal por el Frente de Todos que tenemos como candidato a intendente a nuestro compañero Rogelio Paraguirre. Muy bien, nos acompañan, le contamos a ustedes y a la audiencia desde el ECO Multimedios, desde el diario El ECO, Paula Rodríguez, secretaria de redacción, desde ECO Noticias, aquí desde el canal Ariel Islas, que les agradecemos profundamente que nos acompañen acá. Claro, gracias chicos, bienvenidos. Bueno, y la pregunta de ustedes. Bueno, la primera que vamos a hacer es por qué quieren ser concejales. Y acá hay un orden, también sorteado previamente. Y le toca a Edgardo Sousa del Frente de Izquierda y los trabajadores. Bien, como decía en la breve presentación, soy en este orden de prioridades que intentaba decir padre, intento ser artista con mis deficiencias y militante político. En este carácter de militante soy o intento ser un militante revolucionario. Es decir, que me reconozco incerto en una estructura social y económica en la que ni yo ni quienes me rodean nos podemos realizar plenamente. No me resigno entonces a ser un mero administrador de la miseria a la que nos intenta resignar este sistema. Soy, me reconozco, un esclavo, pero intento ser un esclavo insurrecto. En nuestro país vamos camino a una crisis, a un saqueo de envergadura histórica. Tandil, como ya lo hemos visto recientemente, no es ni puede ser una isla. En este sentido, las fuerzas acá presentes, por más que en el plano local intenten ocultar a sus masas, a sus mansures, a sus pichetos, a sus carrios, no ofrecen a nuestro entender ninguna solución real a lo que se viene. La alternancia verdadera, a nuestro entender, no es un mero recambio de figuras que en el fondo y con el fondo terminan gobernando para los mismos de siempre los que se la han llevado y se la seguirán llevando en pala. La verdadera alternativa es una fuerza política con un programa político claro que propone de una buena vez invertir las prioridades y que la crisis no la paguemos los que siempre tenemos que pagar la cuenta de una fiesta a la que no somos invitados. La única fuerza en ese sentido, con un programa claro, es el frente de izquierda. Muy bien, no lo dijimos, por ahí se escuchó suavemente. Hay un sonido que lo vamos a escuchar 20 segundos antes de que se cumpla el tiempo. Cuando se cumpla el tiempo suena un sonido un poco más... Una chicharra, casi. Sí, un poco más amenazante, si se quiere. Inquisidora. Ahí está, ahí está, inquisidora es la palabra. Bien, Ariel. Un minuto y medio para responder es el turno de Juan Manuel Carri del Frente de Todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Primero que nada, yo creo que lo que me lleva a querer ser concejal, creo que es lo que todos acá tenemos presente, que es la vocación de servicio. Yo creo que es condición sine qua non de lo que nos encontramos acá, más allá de las diferentes fuerzas políticas a las que representamos. Segundo, porque creo que la política es una herramienta que puede generar y mejorar calidad de vida para los tandilenses. Y tercero, como trabajador, como dirigente gremial, en estos años de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, la verdad que he tomado la decisión de formar activamente parte de la política, no solamente de los sindicales, sino también de la política. Pero yo soy un hombre con pretensiones, y disculpen la palabra, tenía dos pretensiones para formar parte activa de la política. Una es que en el espacio que represento haya seriedad y que haya un proyecto serio, fundamental. Y la segunda pretensión que tenía era que quien conduzca ese proyecto sea alguien acorde a las circunstancias y mis pretensiones. Lo encontré en el Frente de Todos en el cual participo, y con Rogelio, quien es el conductor. Así que bueno, esas son mis intenciones y mis deseos. Bueno, la pregunta que había hecho entonces Pablo Rodríguez, Juan Pablo Frolic, responde ahora. Bien, yo estudié mi escuela primaria en la escuela 11, luego hice la secundaria, hasta tercer año en la técnica y después estudié en comercio. Soy abogado, como dije, en la UBA. Soy mediador también. He sido durante más de 20 años presidente del taller protegido Tandil. He sido presidente de la Fundación Casa de Contención, que albergaba a chicos entre 12 y 18 años con problemas penales primarios en el delito. He sido también síndico de ATAD, Asociación de Ayuda al Discapacitado. Trabajé con el doctor Lungui desde el año 98 como abogado en la clínica Chacabuco y en la resurrección de la clínica Chacabuco. De allí me llevó el doctor Lungui a trabajar en la Secretaría Legal y Técnica, donde fui creador de la oficina de mediación, de la oficina del consumidor. Empezamos a trabajar con las asociaciones civiles para dar la personería jurídica, para hacer escrituraciones sociales, bien de familia. Y todo esto demuestra que tengo una verdadera vocación por lo público, que me encanta trabajar en equipo, como venimos trabajando y transformando la ciudad desde el año 2003. Por supuesto que quiero ser concejal para seguir acompañando este proceso de transformación de la ciudad, seguir acompañando al doctor Miguel Ángel Lungui. Bien, y ahora a su turno, Gabriel Fuente, de Consenso Federal. Bien, bueno, gracias. En principio, siendo ambos comerciantes empresarios, la invitación de nuestra candidata a intendenta, Andrea Almenta, a formar este espacio para mí totalmente novedoso. Siempre tuve la vocación de servicio, como decía Juan, y la inquietud permanente por colaborar e intentar mejorar el espacio por donde vivo. Si bien es mi primera experiencia política partidaria, sí he desarrollado esta inquietud en otros ámbitos, muchos variados, desde chico a nivel escolar, en el secundario, en la universidad. Y lo más significativo en los últimos 20 años, a nivel gremial empresario, es decir, este sindicato de las empresas, la voz de las pymes, ya sea a nivel de la Cámara Local, a nivel provincial, y a nivel nacional e internacional también. Bien. Queremos justamente llevar esa voz de la producción, del comercio, de la industria, al Consejo Deliberante. Queremos llevarla siendo protagonistas y aparte participando en la política, y creemos que podemos aportar una mirada enriquecedora y diferente para nuestra ciudad. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Así completamos las presentaciones y la pregunta que hacía Paula de por qué cada uno de ellos quiere ser concejal, llegar al Consejo Deliberante. Bien. Pasamos a otro tema, tema importante, por cierto, que es desarrollo urbano. Uno de los ejes temáticos del debate, de esta exposición de ideas, es desarrollo urbano. Van a exponer sobre desarrollo urbano durante un minuto y medio, y luego, en este caso, Ariel Islas va a hacer una pregunta, la misma para todos los candidatos, sobre este tema. Pero primero, en desarrollo por donde cada candidato lo quiera llevar. Lo considere más importante y propuesta. Como decimos siempre, desarrollo urbano, Edgardo Sousa, del Frente Izquierda y de los Trabajadores, ha salido sorteado en primer lugar. Bien. En 16 años de gestión, Lungui construyó solo 32 casas, es decir, un promedio de 2 casas por año. Entre los años 2001 y 2010, la cantidad de viviendas en Tandil se incrementó en un 22%, mientras que la población en ese mismo periodo creció solo un 14%. Pese al aumento del número de viviendas, los propietarios descendieron de un 70% a un 62%, mientras que los inquilinos en ese mismo periodo de tiempo pasaron de un 15% a un 25% de la población. Del 2010, últimos datos censados, al 2019, esos números continúan incrementándose vertiginosamente. Es decir, cada vez más casas vacías y a la vez más gente sin casa. ¿Cómo se explica esta irracionalidad? Porque la política deliberada en Tandil fue la de encarecer el suelo urbano, fomentando los negociados inmobiliarios para unos pocos y expulsando a las mayorías humildes y trabajadoras a las periferias sin asfalto, sin cloacas, sin gas, en las que caen dos gotas y las calles se rompen o se inundan. Proponemos en ese sentido un fuerte impuesto a la vivienda ociosa, cuyo monto sea destinado integralmente a la construcción de viviendas populares que contribuirían a abaratar el precio del metro cuadrado en la ciudad. Basta de casa sin gente y gente sin casa. Si proponemos también que se implemente rigurosamente la ley provincial de paisaje protegido, prohibiendo la construcción por sobre los 200 metros sobre el nivel del mar y también la implementación y cumplimiento de la ley provincial 8.912. Basta de permitir la construcción en la sierra a unos pocos privilegiados, las sierras son de todos, no para los pocos que puedan comprar ese privilegio. Gracias, Edgardo. Doctor Juan Pablo Froling, de Juntos por el Cambio, desarrolla el tema de desarrollo urbano. Desarrollo urbano principalmente es orden. Para hablar del orden, desde el gobierno municipal hemos siempre tratado de hacer planificación y en esa planificación arribamos en el año 2007 a una ordenanza que es el plan de desarrollo territorial, conocido como PDT, que después fue convalidado por decreto de la gobernación. El PDT es una adecuación de la ley 8.912 que citaba Edgardo, que es del año 77, al territorio del partido de Tandil. Establece el desarrollo del área sostenible presente y futuro de la ciudad. Actualizó las zonas y los indicadores urbanísticos y periódicamente, por supuesto, que necesita de una revisión dada la dinámica propia de la ciudad. Este PDT tiene todos los instrumentos como para la generación de uso de suelo, que es una de las consignas que se habían planteado en el llamado a debate. Por supuesto que esto fue complementado luego por el dictado de la ley de hábitat y su reglamentación a partir del año 2013. Tiene convenios urbanísticos, tiene consorcios urbanísticos y en todo esto estamos totalmente de acuerdo en que tienen que ser trabajados para la generación de uso de suelo que sea urbanizable para vivienda social. Gracias, Juan Pablo. Bien, el turno ahora de Gabriel Fuente, de consenso federal, para desarrollar, valga la redundancia, el tema desarrollo urbano. Bien, el Consejo Deliberante es el responsable de generar el marco regulatorio general para los distintos usos de suelo, residencial, comercial, industrial. Nuestra ciudad cuenta, como decía Juan Pablo, con un PDT que vale resaltar y valorizar. No muchas ciudades de la Argentina cuentan con un plan de desarrollo, pero sí, este tiene casi 15 años ya desde su implementación. Y también, como decía Juan Pablo, Tandil, como muchas ciudades pujantes, intermedias de la Argentina, viene creciendo en forma importante y a veces en forma dispersa y desorganizada. Esto hace que como consecuencia se pierda algo de calidad de vida urbana, como dicen los urbanistas justamente, y una mayor exposición a diversas problemáticas de cobertura de servicios públicos, como el agua potable, las cloacas, el pavimento. ¿Qué es lo que proponemos desde el consenso federal? Replantear el plan de desarrollo territorial vigente e impulsar la implementación de instrumentos urbanísticos, un banco de tierras, un fondo de desarrollo urbano. Crear un programa de viviendas municipales con créditos accesibles a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Crear un programa de promoción al desarrollo de viviendas sustentables, de calidad y mediante el desarrollo de la industria local. No hay que inventar nada, solo se debe tomar la decisión política de poner en funcionamiento estos mecanismos de gestión. Muy bien. Muy bien. Bueno, agradecemos a todos porque la verdad son muy respetuosos del tiempo proporcionado. Vamos a escuchar ahora a Juan Manuel Carri de frente de todos. Bueno, recién estábamos hablando, estaba escuchando a cada uno de los colegas candidatos con respecto al desarrollo urbano. Y también, bueno, todos hacemos hincapié en el PDT, el Plan de Desarrollo Territorial. Creemos que es una herramienta que incide positivamente en la generación de suelo urbano y vivienda, pero es un papel inerte. Mirá, justo yo acá lo tengo impreso. Si realmente no hay voluntad política de ponerlo en práctica. Lo que nosotros proponemos y lo que nosotros vamos a proponer desde el Consejo, primero es una propuesta de afectación de fondos para el PDT, para que pase de ser de un papel inerte a una herramienta real para generar suelo urbano y vivienda, un problema que venimos arrastrando los tandilenses de hace mucho tiempo. Y una segunda propuesta es la creación de un programa municipal de viviendas al estilo Círculo Cerrado, para que podamos tener mediante un porcentaje de afectación del sueldo de un trabajador pueda tener acceso a su hogar. Porque si hay algo que creo que los tandilenses no nos debemos resignar, es a tener acceso a la vivienda propia. Y la pregunta es por qué nos hemos resignado en estos últimos años a tener un acceso a la vivienda propia cuando parece una utopía. Yo creo que tendría que ser real. Y para eso hay que afectar fondos, para que el PDT sea una herramienta real. Voluntad política. Bien, Juan Manuel Carri, estamos hablando de desarrollo urbano. Después de la pausa, seguimos con este eje de desarrollo urbano y será Ariel quien tendrá que hacerle una pregunta a los candidatos, la misma sobre este tema, a los cuatro que responderán en un minuto. Estamos compartiendo en vivo el debate de concejales. Efectivamente. Estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de producción, perdón, de desarrollo urbano concretamente. Exactamente, desarrollo urbano. Me miraba Paula, porque tienen que preguntar ellos, sino de qué preguntan. En este caso, Ariel va a preguntar. Ahí está. Bueno, todos coincidieron y hablaron de generar bancos de tierra. La pregunta es cómo lo van a generar. Básicamente. Cortito, sencillo, hay un minuto para la respuesta y tenemos también el orden en el que van a contestar. Exactamente. Por sorteo, contesta en primer término Gabriel Fuente. Adelante, no más. Bueno, en principio lo que deberíamos saber es hacer un censo de cuáles son todas las tierras fiscales que tenemos, que son muchas variadas, que están diseminadas y que por ahí no se, al menos el ciudadano común, no tiene acceso. En segundo lugar, hacer justamente entre todas las fuerzas políticas, tener en cuenta que este tipo de cuestiones son las que hacen a la grandeza de una ciudad. No hay nada más importante, una de las cosas más importantes justamente es el derecho a la vivienda por parte de sus ciudadanos. Y en este caso puntual hay que ponerse de acuerdo todos los espacios políticos para rápidamente poder ver de qué manera poner en marcha un programa de esta naturaleza. Si les parece, reiteremos la pregunta, porque a lo mejor si alguien está escuchando, viendo, entre uno y otro la reiteramos, porque además es muy breve y concreta. Sí, bueno, todos coincidían en que iban a generar banco de tierra. Bueno, la pregunta es cómo. Bien, Juan Pablo Froli, tu turno. Bien, se trata de comprar tierras, de adquirir tierras que vienen en estado provincial y se pasan al dominio municipal, como por ejemplo fue la manzana de Villa Corduita, que después entregamos para hacer en el Procrear. Consorcios urbanísticos, significa el propietario pone la tierra, el municipio pone las obras de infraestructura y se destina una parte para el desarrollador inmobiliario y otra parte para el municipio. Convenios urbanísticos, los convenios urbanísticos son cuando el desarrollador inmobiliario hace la misma infraestructura, pero por la renta extraordinaria que le da la decisión del municipio, se le entrega una parte de eso al municipio. Y por último, la ley de hábitat es clara cuando dice que es todo hecho, o obra, o acción, o decisión administrativa del estado municipal que pueda generar una riqueza extraordinaria hacia el propietario, debe ser materia para que eso sea compensable en tierra o en dinero a favor del estado. Bien. Vamos ahora con Eduardo Sousa. Edgardo. Edgardo Sousa. ¿Hace falta repetir la pregunta? ¿La repetimos? No. No, no, no es necesario. Antes de ir a la respuesta, una pequeña aclaración con lo que decía Frolic. En realidad la ley que yo citaba es la 8.912, ley provincial, que esta ley prohíbe la construcción en lugares sin agua y sin posibilidad de tratamiento de fluentes. Es decir, principalmente estamos hablando de poner ya, y la ley nos protege para hacer eso, de parar las construcciones en las sierras porque contaminan napas y además generan la apropiación por parte de quienes lo pueden hacer de un bien que es un bien común. Yendo a la respuesta, como decía él, hay que hacer un rastreo en catastro de los terrenos ficales y a la vez lo que decíamos, también tiramos una propuesta que es hacer un fuerte impuesto a la vivienda ociosa y a la circulación inmobiliaria y todo ese dinero recaudado, destinado para una solución al problema de la vivienda que es la compra de tierra en el caso de que sea necesaria y la posibilidad de financiar la construcción. El turno ahora de Juan Manuel Carri. ¿Cuánto disponemos? Un minuto. Un minuto, cada vez más corto. Bueno, con respecto a esto yo creo que necesitamos hacer, lo que dijeron todos, una recopilación de los macizos de tierras que tenemos fiscales, les podemos decir, llamar macizos ociosos y darle indicadores urbanísticos para que ellos puedan ser loteados. E insisto con algo que contesté anteriormente, el PDT, este plan de desarrollo que tenemos acá, que cualquiera puede tener acceso si lo googlea, lo tenemos que poner en práctica, si no es algo inerte. Coincido con lo que decía recién Juan Pablo, es buenísimo, es una herramienta buenísima para la generación de desarrollo, pero si esto simplemente no lo llevamos a la práctica, no tenemos la voluntad política, lamentablemente queda en la nada. Yo insto acá que cada uno de los vecinos lo googlee, lo lea, y va a ver lo interesante y lo necesario es que lo pongamos en práctica. Por 16 años todavía no se ha puesto y tiene 15 años, no, 2005, 14 años tiene. Bien, viene un momento ahora donde los candidatos se hacen pregunta entre ellos. Sí. Como todo fue sorteado, para que no se repitan, y cada uno de ellos va a hacer una pregunta a otro candidato sobre los temas del debate. En esto y en las preguntas anteriores y en las que vienen, sugerimos por favor, lo venimos haciendo desde el comienzo, traten de hablar del cómo se van a hacer, más allá de los diagnósticos que son válidos, pero el cómo me parece que es lo que la gente quiere escuchar. Y para aprovechar mejor estos pocos minutos, porque son muchos temas que queremos ir tocando. La pregunta, bueno, que no dure más de 30 segundos y la respuesta será de un minuto. Gabriel Fuente le pregunta sobre lo que hemos charlado u otros temas a Juan Pablo Frondic. ¿Qué temas entran? Todos los del debate. Juan Pablo, en realidad nosotros planteamos desde nuestro espacio siempre, que a veces redundan la cantidad de ordenanzas sobre mismos temas. ¿Cómo creen ustedes como oficialismo y como quienes por ahí tienen la mayor voz hoy en el Consejo, poder lograr que toda esa cantidad de ordenanzas de los distintos espacios políticos, ponernos de acuerdo y optimizar y no seguir generando nuevas ordenanzas que terminan en un cajón o sin reglamentaciones y sin poder ser utilizadas por la ciudadanía? Supongo que estás hablando de ordenanzas que ya están aprobadas y la metodología para poder ordenar ordenanzas que ya están aprobadas es a través de un digesto que se hace en tanto y en cuanto todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo y que se puede hacer también vía decreto del Poder Ejecutivo. Creo que lo más lógico es que se haga un texto ordenado que debería ser en determinadas materias, porque por ejemplo sí sería necesario hacer un texto ordenado de lo que es el código de edificación, porque tiene muchas modificaciones que van complementándola y entonces es difícil encontrar una forma exacta. De la misma manera que lo que dice Juan Manuel, Juan Manuel habla del PDT, el PDT no es eso, el PDT es un libro de PDT gordo así, que eso es solamente la parte de la ordenanza que hace el enunciado general, pero después, por supuesto que el PDT tiene aproximadamente 20, 25 actualizaciones que habrá que ir incorporándolas en un texto unificado. Le va a preguntar Juan Manuel Carri ahora al candidato Edgardo Sousa. Bueno Edgardo, teniendo en cuenta que tu fuerza política tiene la palabra trabajadores, lo cual celebro, me parece importante. Nosotros sabemos que en estos últimos cuatro años los derechos de los trabajadores y a nivel local han sido vulnerados con cierres de Metalúrgica Tandil, no es necesario que te enumere todo lo que hemos padecido, creo que vos estás al tanto. ¿Qué opinión, y te dejo que se desarrolle, tenés, si el gobierno lo haga acá, el de Miguel Ángel Dunqui, para vos estuvo a la altura de las circunstancias, y cómo acompañó este proceso de crisis? Bien, te agradezco la pregunta y también aprovecho para saludar a los compañeros del OIMAR, suspendidos y despedidos recientemente. El rápido también está complicado. Y el rápido también ha despedido a los trabajadores locales. Yo creo que no, que no ha estado a la altura, y me parece que hay varias patas que han fallado en esta problemática. También sumaría la dirigencia sindical, que creo que mayormente ha sido partícipe de la situación actual en la que están muchos trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Nosotros tenemos propuestas concretas respecto a esta problemática. En central, en número una que me parece que puede llegar a englobar todas las otras posibles aristas de cada una de las problemáticas, que es que empresa que cierra, empresa que tiene que ser puesta bajo el control de sus trabajadores con el apoyo estatal para poder hacerse cargo de ese desafío. Bien, ahora hay dos minutos de intercambio entre ustedes, por si quedó algo por decir, algo por contestar. Es breve, obviamente, y no hay un orden preestablecido. No, es un... digamos que aprovecha a preguntarse, a debatir todos con todos, quien quiera. Hay dos minutos para realizar esto. A mí me quedó pendiente de lo que dice Edgardo. Edgardo, el municipio hizo 32 casas y nada más. El municipio cuando asumió, recuperó 450 lotes del plan familia propietario que fueron destinados al plan federal 1 y plan federal 2. El municipio compró 13 hectáreas en la Movediza que se subdividieron en 352 lotes que muchos fueron destinados a la ANSES, otros fueron destinados a viviendas particulares y los últimos fueron destinados para la construcción de ONG. El municipio compró las manzanas de Actis donde se construyó el barrio 30 años de democracia y donde se otorgó para el procrear otro sector. El municipio adquirió a la provincia la manzana de Villa Cordovita donde después se entregaron 52 lotes para ser construidos. Te interrumpo por si alguien quiere decir algo así, no monopolizamos. No, 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 no. Tengo mucho más para decir de todo lo que hizo el municipio. Si alguien quiere decir algo, lo dice ahora y si no, sigue Juan Pablo. No, no, a mí me parece, porque si no, sí, sería como una enumeración. Me parece que en 16 años creo que vas a tener algunas cosas para poder enumerar. Pero me parece que es innegable, digamos, sería necio negar que la vivienda es una problemática acuciante en Tandil, digamos, de varias problemáticas. Tal vez la vivienda está en el top ranking, digamos, de las problemáticas que nos atraviesan a los vecinos de la ciudad. Y el municipio trabajó cuando todavía no estaba la ley de hábitat a partir del año 2010 con la subsecretaría social de tierras a través del plan familia propietaria para generar 752 lotes, por supuesto, con la valoración que tenemos por todas las asociaciones civiles, docentes, graduados, en todos, que fueron a raíz de una iniciativa ella, pero trabajada desde el municipio con distintos organismos provinciales donde no podemos decir no se hizo nada. Si vos sumás todo eso, tenés la generación de parcelas de aproximadamente 1.500, 1.600 parcelas. No se hizo nada. No es poca cosa. Y falta mucho por hacer y vamos por más. Yo creo que justamente en lo que falta por hacer es evidente lo que falta por hacer, digamos, sobre todo en la cuestión de la vivienda. Yo te entiendo que vos vas a intentar defender la política que tuvieron al respecto, pero me parece que es necio negar que es la problemática en Tandil muy acusiva. Sepan, disculpar, los tiempos tienen que ver con el informático latino. Lo reconozco, lo reconozco la necesidad. Después hay más tiempo para intercambios si quieren. Si quieren, pueden volver a este tema o utilizar el tiempo para otros temas. Tenemos que hacer una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de protección ciudadana. Ese era el tema para debatir y charlar entre los diferentes candidatos a concejales. Un tema muy importante que se va a debatir en este bloque, protección ciudadana. Tienen un minuto y medio cada uno de los candidatos para desarrollar el tema. Comenzamos con Edgardo Sousa, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. No podemos pensar que la inseguridad es un mal que brota espontáneamente, porque sí. Hay causas y es ahí donde deben dirigirse las políticas. No aumentar penas y bajar la edad de punibilidad, como propone el candidato diputado del Frente de Todos, o a llenar los barrios de policía o militares, como también propone el mismo candidato. En Tandil la desocupación es de al menos el 10% en general. Y entre los jóvenes de 14 a 29 años es de 21,8% y la subocupación en esa misma franja de edad es de 20%. Es decir, estamos hablando que se ven afectadas casi la mitad de los jóvenes de nuestra ciudad. Si tenemos en cuenta que los pocos que tienen trabajo, los afortunados que pueden llegar a tener un trabajo, están o bien precarizados o ganando un promedio en torno a los 22.000 pesos, cuando la canasta básica es de 33.000 pesos, lo que sorvende es que la ciudad no esté incendiada con estos números. No es la solución estigmatizar a los pibes de los barrios o a las pibas de los barrios. La solución es la generación de trabajo genuino y de políticas preventivas efectivas. En este sentido proponemos la creación de centros culturales municipales en los barrios y en el centro. Festejamos que se haya aprobado recientemente en el Consejo el apoyo a centros culturales independientes, con trabajadores y talleristas no precarizados, sino con sueldos dignos por su labor cultural y docente y que a la vez sean espacios para que las expresiones artísticas de la ciudad, que se realizan solo gracias al esfuerzo, las ganas y el talento de los artistas, tengan lugares donde poder mostrarse. Trabajo y cultura son mejor que más felicidad y no a la baja de la edad de la punibilidad. Muy bien, seguimos con Protección Ciudadana, Gabriel Fuente, de Consenso Federal. Bien, Protección Ciudadana fue uno de los cuatro ejes en los cuales fundamos nuestra campaña. Seguridad vista desde el Estado o vista desde el individuo. ¿Qué proponemos para mejorar la seguridad en Tandil? Hablando puntualmente de seguridad vial, en Tandil mueren en promedio 15 tandilenses por año en accidentes viales y tenemos tres accidentes diarios que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Este no solo conlleva las pérdidas irreparables de vidas humanas, lo que implica el shock emocional, sino además un enorme perjuicio económico, tanto público como privado. Pedimos declarar la emergencia vial, crear un programa de capacitación vial, crear una escuela municipal de educación vial, con aulas para estudios teóricos y un mini circuito urbano donde se realicen las maniobras de aprendizaje en un entorno controlado. Esta escuela incluirá un programa permanente en seguridad vial desde los primeros años de la escolaridad hasta los 16 años. Crear un consejo consultivo vial. Y otro punto para la mejora en materia de seguridad es la creación de un programa de fortalecimiento al foro de seguridad hoy funcionando. Muy bien, muchas gracias. Protección Ciudadana, Juan Pablo Frolic. Bien, Protección Ciudadana es algo que se viene trabajando desde el inicio de la gestión. Primero fue una dirección, después se elevó al rango de secretaría. No solo comprende lo que es Protección Ciudadana propiamente dicho, sino también asistencia a la víctima, defensa civil y control urbano vehicular. Siempre estamos trabajando y concebimos a la Protección Ciudadana como una política integral con perspectiva local. Y cuando hablamos de política integral es porque tenemos que combinar prevención con protección y con asistencia. En prevención tenemos la prevención situacional, que es la que se refiere a la tecnología, las cámaras, todo lo que conlleva la tecnología, el apoyo a las policías, el alerta Tandil. La prevención ambiental es el alumbrado público, las urbanizaciones integrales, en los espacios verdes. En prevención, protección, tenemos la casa de abrigo, tenemos las tovilleras, tenemos programas contra la violencia de género. En asistencia tenemos el programa Acceder, que es el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de delitos. El asistan, que es una compensación económica para aquellos que sufren delitos graves y que no lo pueden reparar por sí mismos. Y además, cuando hablamos de protección ciudadana a nivel integral, estamos hablando de lo urbano y de lo rural. Gracias, Juan Pablo. Ahora el turno de Juan Manuel Carri, frente de todos, el tema protección ciudadana. Bueno, una de las propuestas que nosotros tenemos es desarrollar un programa preventivo, integral, social y comunitario, que aborde las causas de delito común, porque creemos que en eso coincidimos todos y es un tema a solucionar en nuestra ciudad. Pero hay algo que para mí es importante y queda enmarcado en lo que es la protección ciudadana, que es tratar de cuidar el patrimonio más importante que tiene una ciudad, que es la vida de sus habitantes. Y quiero hacer un poco hincapié a lo que decía recién Gabriel. Nosotros, lamentablemente, hemos padecido los tandilenses en los últimos 18 meses 20 accidentes fatales, de los cuales esos 20 accidentes fatales que se llevaron las 20 vidas de tandilenses, son 19, pertenecen a jóvenes menores de 25 años. Bueno, esto no es un dato frío, esto es una llamada, es una alerta, yo creo que esto es un llamado a la reflexión, porque realmente creo que no hay una política pública que realmente pueda sostener y contener esta falencia. El número habla por sí mismo, son vidas, y 19 son menores de 25. ¿Qué quiero decir con esto? Estaría buenísimo que el proyecto que ya hemos presentado, que ya ha presentado el bloque nuestro, que es una escuela municipal de conductores muy similar a lo que decía él, no duerma en un expediente como está durmiendo. Porque si eso realmente se lleva a la práctica, hoy no estaríamos hablando de eso. Son jóvenes los que mueren, 19 jóvenes menores de 25 años. Gracias, Juan Manuel. Bien, Paula Rodríguez, secretaria de redacción del diario El Eco, es quien ahora va a realizar la pregunta, y tienen un minuto para contestar cada uno de los candidatos. Bueno, en este caso, mi inquietud es, Protección Ciudadana es un área que cuenta con una tasa específica, con un presupuesto, para lo que es el presupuesto municipal, bastante interesante. Lo que detectamos nosotros desde nuestro trabajo diario es que también hay un crecimiento del delito por ahí en las zonas periféricas, en los barrios. Específicamente, ¿qué proponen, digamos, para mejorar la prevención del delito y del tránsito, también sería importante, en los barrios? Bien, responde primero Gabriel Fuentes, de Consenso Federal. Hay un minuto para las respuestas. Cuando digo barrios, perdón, me refiero a los barrios más alejados del centro. Bien, volvemos a tomar el tiempo, ponemos en cero nuevamente, ahí en el sonido, y le damos el tiempo a Gabriel. Bien, como decía recientemente en la exposición, hablábamos de declarar la emergencia vial y de crear un consejo consultivo vial. Para ello nosotros tenemos en nuestro equipo una persona que es la cabeza de un proyecto que es Tránsito Entre Todos, de una ONG, que vive hace muchos años desarrollando esta temática en las escuelas. Y justamente a partir de este desarrollo de Juan es que tenemos toda una serie de cuestiones que se ha considerado y que por supuesto un minuto no alcanza para desarrollar puntualmente hablando. Pero sí lo venimos diciendo en todos los colegios y también hay algún proyecto de ordenanza y de escritos de Banca 21 que están esperando para su resolución. Bien, la respuesta ahora de Juan Manuel Carri frente de todos. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de que las cámaras que tenemos de seguridad funcionen correctamente, ya que es uno de los sistemas más caros de la provincia que estamos pagando, me parece que lo estamos pagando a precio dólar, lo cual me parece completamente irrisorio, sería bueno que funcione en primera instancia. Segundo, creo que es un poco estigmatizante hablar de que solamente el delito ocurre en los barrios periféricos de la ciudad, sinceramente, perdón mi discrepancia con eso, pero sí hay una realidad, que se puede atacar desde un principio que es la prevención y para eso es importante el deporte. No checa lo vemos al deporte en materia de seguridad, pero es importante generar que nuestros jóvenes puedan tener acceso al deporte y a la cultura para que realmente puedan estar ocupados y no tengan lamentablemente que padecer muchas veces la desidia de quedar fuera de este sistema. A mí me parece importante una postura de prevención que contenga a la juventud, es importantísima. Bien, gracias Juan Manuel. Una nota de la redacción, si te parece Paula, porque habló de estigmatizante, haciendo referencia a los delitos en los barrios. Creo que lo que Paula hacía referencia es lo que se percibe desde el periodismo en cuanto a la seguridad en Tandil, corregime por favor. Que crecen, claro, los delitos de robos entre vecinos y por ahí, bueno, no llegan a los mismos servicios que el centro, digamos, que la zona más... Me parece que fue, digamos, al revés el tema de la estigmatización, pero nada, es un detalle por ahí... Es una percepción mía, no es la verdad. La palabra de Edgardo Sousa del Frente Izquierda y los trabajadores respondiendo a Paula. Sí, me parece que el eje que tenemos que priorizar en el tema de la seguridad es la prevención. En lugar de destinar plata a las cámaras o a policías, para nosotros todos esos recursos serían mucho más inteligentes, sin negar que hay una problemática de seguridad y que también en los barrios, justamente si a alguien con pocos recursos le roban, eso lo afecta y no podemos negar que eso existe. Pero para nosotros el énfasis, justamente poder sanjear esa problemática, no está en policías o en cámaras, sino en la prevención, en el deporte y en cultura, toda esa plata de deporte y cultura, y aclarar que si bien hay seguridad en los barrios, los grandes ladrones para nosotros no están en los barrios, sino fuera. El doctor Juan Pablo Frolich, de Justo por el Cambio, también respondiendo a la consulta de Paula. Bueno, coincido un poco con lo que decía Edgardo, creo que tenemos que trabajar en lo que es prevención sociocomunitaria. Acá hay un trabajo que se viene realizando con los operadores comunitarios, que los trabaja muy bien Diegues, y que trabaja tanto en lo que es inclusión laboral, inclusión artística, sociocultural, con trabajo en coordinación con el patronato de liberados, y que, por supuesto, es muy valiosa toda la intervención y todos los convenios que se tienen celebrados desde la Secretaría de Protección Ciudadana, con distintas ONG, instituciones de la fe, con la Iglesia Católica, con los evangelistas que trabajan muy bien y tienen un buen desarrollo territorial en los distintos barrios de la ciudad, y principalmente con los clubes. También, como decía Edgardo, dándole fundamental importancia a lo que es el deporte. Bien. El momento ahora, pregunta entre candidatos, algo que también fue sorteado, 30 segundos la pregunta, un minuto para contestar. Sobre cualquier tema, ¿eh? Exacto, puede ser este o cualquiera de los temas que ustedes así lo consideren. El doctor Juan Pablo Froli, que pregunta a Juan Manuel Carri. Bueno, Juan Manuel es peronista, y como buen peronista, supongo que es orgánico con su propio partido. Yo quería preguntarle, ¿cómo ven ellos, después de 28 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires, la seguridad en todo ese tiempo en que ellos gobernaron? ¿Cómo sería la pregunta concreta? Entonces, ¿cómo viste que se desarrolló y que estuvo la seguridad en la época de los 28 años en que gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lamentablemente en los últimos años, en los periodos de los gobiernos anteriores, lamentablemente el delito ha crecido, si estás hablando de delito, ha crecido en todo el país, y la provincia de Buenos Aires no ha estado exento de eso. Lo que sí tengo que decir es que lamentablemente se ha incrementado en estos últimos 4 años mucho más que en los años que hemos estado gobernando nosotros como peronistas. No lo digo yo, lo dice el índice, ¿por qué? Porque esto va ligado a la desocupación y lamentablemente en números de desocupación este gobierno, María Eugenia Vidal, el gobierno de Cambiemos, tiene récord en materia de desocupados de cierre de pymes, y todo eso lamentablemente muchas veces la desocupación va ligada al delito. Así que bueno, el mejor equipo de los 50 años que iba a mejorar esto, lamentablemente lo ha empeorado. Bueno, hay dos minutos de intercambio ahora sobre este tema o cualquier otro. Ah, perdón, una pregunta más. Nos quedó, nos quedó a Edgardo. Perdón, perdón, estaba apurado. Edgardo le pregunta a Gabriel Fuente. Sí, le pregunto a Gabriel, me gustaría también hacerla extensiva a todos los candidatos, no sé si nos van a dar los tiempos para responder, estaría buenísimo que sí. Hace poco fue el 34º Encuentro Nacional de Mujeres y Descidencias Sexuales, y recogiendo el pedido de algunas referentes feministas locales y de algunas compañeras también del PTS, nos gustaría que cada uno de los candidatos nos expresemos respecto a la legalización del aborto. ¿Qué pensás de ese tema? Yo te puedo citar lo que, porque es una pregunta genial, desde el punto de vista que mucha gente se siente comprometida ante esta pregunta. Y de hecho se la preguntamos a nuestro candidato a presidente, Roberto Labania, y justamente somos un espacio político donde Consenso Federal tiene una cantidad de fuerzas políticas con ideologías muy diferentes en sus raíces. Y justamente este tipo de respuestas, si me preguntás por Consenso Federal, cada ciudadano lo tiene que determinar en su fuero interno y de acuerdo a lo que piense y siente. ¿Y vos? Yo estoy a favor de la legalización del aborto. Bien. Ahora sí. Ahora quedan dos minutos para que, bueno, entre ustedes charlen, debatan, se pregunten, se repregunten, contesten. Sí, a mí me quedó un poco inconclusa la respuesta de Juan Manuel. Entonces voy a repreguntar, digo yo, si en 28 años de gobierno no pudieron solucionarlo, ¿por qué ahora se va a solucionar mágicamente el problema de la seguridad? Hay tantos otros que se están planteando, como por ejemplo el tema de las escuelas. ¿Por qué si tanta crítica ahora a la situación de cómo están las escuelas, estuvieron 20 años para poder hacer la escuela polivalente y no la terminaron, se tuvo que terminar con este gobierno? ¿Por qué ahora se van a solucionar todos los problemas que no se pudieron solucionar en 28 años? Me gustaría que me hagan la pregunta, me está haciendo un análisis, hace una pregunta, hombre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué ahora van a solucionar los problemas que en 28 años de gobierno de la provincia y en 12 años de gobierno nacional no pudieron solucionar? No, perdón, esa es una visión personal tuya, de que no hemos solucionado, de que no hemos hecho nada. ¿Me querés responder? Me parece que es una visión tuya, Juan Pablo. Es una visión tuya, que no se ha hecho nada. Si querés, podemos enumerar en la provincia de Buenos Aires las universidades, las escuelas y los jardines que se han hecho. Los podemos enumerar, vos no podés desmentir eso. ¿Entendés? No lo podés desmentir. ¿Entendés? Yo creo que se ha hecho. Si vos, después podemos analizar si es mucho o es poco. Pero que no se ha hecho nada, me parece una visión muy obtusa de tu parte. Si alguien quiere participar, si alguien quiere incorporarse. Sinceramente me parece muy obtuso de tu parte pensar que en materia de educación o edilicio, perdón, ya termino, Edgardo. Edilicia no hemos hecho nada. No hemos hecho. Y con respecto, y cortito, y con respecto a lo de la escuela polivalente, mi respuesta sería que el fondo de educación que teníamos acá, ¿por qué lo teníamos en un plazo fijo del Banco Provincia, el cual yo soy empleado? Edgardo, Juan, cortito. También, cortito. Me parece interesante cómo coinciden ambos candidatos con empezar a enumerar ciertas cosas cuando hay una realidad que es innegable. Digamos, las escuelas estuvieron mal y están mal. Y me parece interesante rescatar la memoria de Sandra y Rubén, víctimas de la desidia, no solo de este gobierno que es atroz, sino también es una desidia estructural, que las principales víctimas son las trabajadoras y los trabajadores. ¿Algo más? Simplemente que creo que todas las fuerzas políticas debemos hacernos cargo de los últimos 100 años, si quieren, de la Argentina. Cada uno tomar la parte que quiera tomar y poner lo mejor de cada uno de los espacios para poder tener una Argentina diferente, que sin la unión de todas las fuerzas no lo vamos a lograr nunca. Bueno, queda planteado el tema del próximo bloque, que es salud y desarrollo social. Se van sentando nuevamente los candidatos, porque en la pausa, bueno, charlan con sus asesores, van, vienen, se juntan en grupitos aquí en el estudio. Exactamente, bueno, para ir charlando y conociendo diferentes propuestas, el tema salud y desarrollo social, también se sortearon un minuto y medio cada candidato. Edgardo Sousa, primero del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bien. El presupuesto que el municipio destina al sistema integrado de salud es de 918.000 pesos. Estamos hablando de algo así como un poco más de 17.000 dólares, para que nos demos una idea y lo podamos materializar, dos autos cero kilómetros, no de los de alta gama. ¿Cómo es posible brindar un sistema de salud de calidad con semejante presupuesto? Si el sistema de salud en Tandil no estalla, es porque los enfermeros y las enfermeras, las doctoras, lo sostienen con su propio sacrificio. Es el municipio quien paga los salarios de los trabajadores de la salud. Un enfermero gana en torno a los 20.000 pesos por mes. Con 8 horas de laburo, con guardias, un trabajo, como podemos imaginar, súper exigente y desgastante. El municipio también paga el salario de los concejales. Un concejal está ganando en torno a los 90.000 pesos por mes. ¿Qué es lo que justifica semejante desigualdad? Proponemos que todo trabajador de la salud gane de mínima lo que sale de una canasta básica, es decir, 33.000 pesos. Proponemos también multiplicar las campañas preventivas entendiendo a la salud en una perspectiva amplia. Campañas preventivas y educativas de la mano de la plena implementación de la ESI en las escuelas. Proponemos entonces educación sexual libre de dogmas para poder decidir, anticonceptivos gratuitos para no tener que abortar, y aborto libre y gratuito en el hospital para que no mueran más pibas por causas totalmente evitables. Muy bien, el turno ahora de Juan Pablo Frolic, Juntos por el Cambio. Bien, yo soy el primer candidato a intendente de alguien que muchos de ustedes dicen es un pediatra que trabaja de intendente. Lo primero que quiero decir es, no son 918.000 pesos el presupuesto del hospital, son más del 33% del total del presupuesto del municipio, que son 2.600.000 pesos, con lo cual esa cifra es bastante desacertada. Cuando hablamos de salud, no solamente tenemos que hablar de medicación, sino que tenemos que hablar de buenos ambientes, de buena alimentación y principalmente de prevención. Por eso cuando hablamos de prevención, tenemos que tener en cuenta siempre, tener muy bien equipados los centros de salud, que son 14, 13 de ellos tienen sillones odontológicos. Cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de las plazas saludables, tenemos que hablar de todo lo que es las sendas aeróbicas, tenemos que hablar de que hoy en día ya nadie se opera como tradicionalmente se hacía, sino que todo se hace por la paroscopía y en 24 horas el paciente está en su casa. Tenemos que hablar de lo importante y tenemos que profundizar lo que es la atención domiciliaria. Yo, como parte de este equipo de gobierno, estoy totalmente orgulloso que Tandil tiene la tasa de mortalidad materna cero y la tasa de mortalidad infantil menor a la media de toda la provincia de Buenos Aires y del país. Por lo tanto, con dos hospitales ejemplares como el Santa Marina y el de niños, el hospital de salud mental, el hospital de vela y el hospital de día. Creo que estamos más que cubiertos en Tandil con la salud. Gabriel Fuente, es tu turno para hablar de salud y desarrollo social. Bien, otro de los pilares de nuestra campaña tiene que ver o tuvo que ver con la inclusión social y de cómo tratamos a nuestros mayores. Existe un gran vacío de políticas públicas gerontológicas, lo que ha conducido a la presencia de muchos geriátricos y hogares que no cuentan con todas las regulaciones necesarias. Como propuesta de mejora del sistema de salud, desde el consenso federal, planteamos la creación del área gerontológica dentro del hospital municipal, que es el lugar donde acude la mayoría de los adultos mayores, los que no tienen obra social y los que tienen cápitas de PAMI. Todo adulto mayor que llegue al hospital será atendido por personal administrativo especializado en gerontología, al igual que la familia que lo acompaña, quienes a veces son los que más debemos apuntalar en situaciones, por ejemplo, de deterioro cognitivo. Otra propuesta es trabajar en un reordenamiento de las residencias para adultos mayores, en supervisar funciones y competencias. El adulto mayor no solo es un objeto de cuidados, es un pleno sujeto de derechos con voz propia. La vejez es compleja y cada vez más se habla de vejeces. Hay que respetar la individualidad de cada adulto mayor. El cambio hacia este tipo de perspectivas nos va a permitir pensar en una sociedad para todas las edades. Una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva. Gracias, Gabriel. El turno ahora de Juan Manuel Carri, Frente de Todos. Bueno, con respecto al tema de salud y desarrollo social, yo tengo que reconocer, y esto no lo puedo objetar, reconozco como muy bueno que el gobierno haya destinado la tercera parte del presupuesto, como recién decía, pero bueno, más allá de que sea bueno eso, el tema es la eficacia y la eficiencia con la que uno administra este presupuesto. Coincido que este gobierno ha elevado a nivel local la vara muy alta con respecto al hospital, pero en el paradigma hay que darlo vuelta porque creo que la salud en el siglo XXI es tratar de tener prevención. Por ejemplo, nosotros tenemos consultas por salud 80% en el hospital y 20% en los centros de atención rápida. Esta ecuación hay que dar la vuelta. Los centros de atención rápida tendrían que ser la primera contención en materia de prevención de salud. Porque nosotros, y esto no lo dice yo, lo dice quienes en materia de salud están trabajando en la salud del siglo XXI, lo que tiene que hacer es cuidar la salud y no curar las enfermedades. Por eso, lo que nosotros proponemos en consonancia con lo que propone Rogelio, nuestro futuro intendente, es impulsar destinación de fondos para los centros de atención primaria. Creo que eso es fundamental. Y una cosa muy importante, lo sé yo en mi iglesia, donde concurro el problema de las adicciones es fundamental y proponemos crear un centro de rehabilitación de adicciones. El centro de prevención de adicciones, el CPA lo conozco, quien lo dirige es el pastor de mi iglesia, José García, pero sabemos que con eso no alcanza. Las madres en mi iglesia piden centro de rehabilitación de adicciones. Bien. Ahora la pregunta de Ariel, bueno, para los candidatos que van a contestar todos la pregunta que realice. Bueno, el tema era salud y desarrollo social y muchas de las cosas, estas tienen que ver con reclamos que nosotros recibimos todos los días de los vecinos. Y cuando uno va a entrevistarlos, la primera de las cosas que dicen los vecinos es que los concejales no van. ¿Van a caminar los barrios ustedes ponen que sean electos o va a ser ahora en época de campaña? Comienza Juan Manuel Carri. Un minuto. Un minuto. No, bueno, la respuesta es muy corta. Sí. Primero por una cuestión. Yo no vengo recorriendo los barrios ni los voy a empezar a recorrer a partir de ser concejal o los empecé a recorrer a partir de que soy candidato. A ver, yo agradezco a los compañeros de la mesa intersindical, los que realmente son los trabajadores, los que me pusieron en este lugar. Nosotros venimos recorriendo y haciendo una tarea social en distintos barrios. También en la iglesia a la cual pertenezco hacemos una tarea social en distintos barrios de Tandil. Por lo cual, para mí, no sería algo a futuro. Es algo que ya lo estoy haciendo y lo vengo desarrollando como tandilense que soy. Juan Pablo Frolic. Desde el año 2003 y hasta aproximadamente el año 2015 una vez por mes iba a cada uno de los centros comunitarios. Iba a Movediza, iba a Tunitas, iba a San Cayetano, iba a Vela, iba a Gardei. Todo programado. los martes de determinada, el segundo martes de cada mes iba y atendía gente y recolectaba inquietudes de cada uno de los vecinos. Siempre lo he hecho, lo voy a seguir haciendo, lo hacemos permanentemente y por supuesto que el que mayor lo hace es el intendente. Edgardo, tu turno. Sí. Bueno, me parece que era una pregunta con una respuesta medio cantada. Todos vamos a decir que vamos a seguir por los barrios. Yo vivo en un barrio y siempre los he caminado. Ahora, me parece que la vuelta de rosca hay que darle, como decía yo, en mi exposición un concejal está ganando en torno a los 90.000 pesos o más. Es decir, que viven una vida absolutamente lejana de las necesidades que vive el pueblo trabajador. Viven en otra realidad por más que una vez cada tanto caminen por un barrio. Nosotros proponemos que todo funcionario político gane lo mismo que gane una docente con 20 años de antigüedad. Lo hacemos en más de 40 bancas que tiene el Frente de Izquierda en todo el país. Lo hacemos carne y nos parece que más allá de caminar o no caminar en el barrio, nosotros tenemos que vivir exactamente como vive el resto del pueblo para poder saber cuáles son sus padecimientos y poder atacarlos certeramente. La respuesta de Gabriel Fuente ahora. Bien, yo sinceramente no camino en los barrios. No los caminé nunca más que en esta corta carrera política que llevo de casi tres meses. Pero sí lo que he intentado hacer es nutrirme de un grupo de trabajo como el que juntamente con ellos como Elda Rivero en el caso de salud y hablábamos de gerontología como Vanessa Bruno que son así quienes caminan y recorren los barrios como María Laura y ellas son las que nos traen qué es lo que se vive qué es lo que se palpa y cuáles son las necesidades. Sería hipócrita decir que estoy caminando los barrios y seguramente sí en algún momento los voy a caminar si digamos si es que la gente así lo decide y participo del Consejo Deliberante con muchísimo gusto la haría pero hoy por hoy hasta ahora no lo he creído necesario. Bien, ahora tienen dos minutos para debatir para preguntarse para charlar para contestar aprovechenlo los cuatro candidatos. Si ha quedado algo por ahí por decir. Yo hago una aclaración no soy un gran matemático obviamente es medio pero lo intenté hacer así acá anotando un poquitito si el presupuesto del municipio es de 2.800.000 pesos y la tercera 2.800 millones 2.800 millones y la tercera parte se destina a salud da exactamente la cifra No, 1.300.000 No, tenés 918.000 Esos son los datos oficiales no tiene una cifra al azar lo que pasa es que el sistema de salud también cuenta con algunos recursos propios pero que no son los que destina el municipio en el presupuesto que se aprueba Es mínimo lo que tiene el municipio lo que recauda el hospital central debe ser el 1% total del presupuesto casi todo es derivado de la administración central Evidentemente hay una falta de destino de recursos al sistema de salud a mí me parece valioso que haya un sistema descentralizado pero por ejemplo está bueno que sea así pero si en la salita de los barrios no hay gente que las pueda atender para mí la prioridad en el sistema descentralizado de salud tienen que ser las trabajadoras y los trabajadores de la salud que están absolutamente precarizados en el municipio como decía y eso y puedo mostrar tengo recibo de sueldo de compañeros que laburan como enfermeros ganan incluso a veces menos que 20.000 pesos por mes es absolutamente impensable que me parece bien los sueldos de los empleados públicos pueden estar bajo pero no podés dejar de reconocer que el hospital central el hospital de niños que viene de cero que el hospital durante esta gestión tiene un tomógrafo nuevo tiene centro de diagnóstico por imágenes tiene un ecógrafo tiene mamógrafo tiene sala de cardiología tiene neonatología tiene sala tiene la guardia nueva Gabriel iba a decir algo bueno me parece que decir que el hospital está mal equipado no va una de las cuestiones que preparábamos hoy que era declarar la emergencia vial tiene que ver con este presupuesto abultado que tiene hoy el hospital y que tiene que ver con los 3 accidentes diarios que se producen y las pérdidas de vida que más allá de lo emocional como hablaba hoy y que eso no se puede mensurar si se puede mensurar las pérdidas económicas que tenemos desde lo público y desde lo privado y realmente lo podríamos evitar haciendo cosas que no cuestan demasiado y es solamente una decisión política ¿Carrie iba a decir algo? no ¿sonó la chichara? no, no si lo que tengo que decir y es muy cortito por favor si en materia de salud hablamos yo creo que el deporte es fundamental porque vamos a decir no, no, bien no, déjame déjame 10 déjame 10 pero se entiende déjame 10 no, es fundamental no, pero no es que se entiende tiene que ver una política pública real que yo no la he visto nosotros desde los actuales concejales lo estamos que no soy yo sino los concejales que hoy están en actualidad están impulsando y tratando de que siempre tengamos políticas públicas de deporte que hoy no la tenemos y eso creo que va ligado al tema de salud gracias sinceramente es una gran prevención Juan Manuel bueno, ahora queda el cierre a cargo de cada uno de los candidatos y tienen que hablar aprovechar este minuto y medio para decir por qué quieren que los voten por qué es necesario votarlos y arrancamos con Juan Pablo Frolic de Juntos por el Cambio no a mí sino a un equipo de gobierno que está integrado como candidato intendente por el doctor Miguel Ángel Lunghi que tiene una lista de concejales que está conformada por gente muy capacitada por gente con experiencia y por gente con mucha juventud porque está Marí de Condino porque está Bernardo Weber porque está Juana Echazarreta porque está Cristian Cisnero porque está Sofía López de Armentia porque están todos los que lo siguen en la lista porque todos nosotros vamos a trabajar y enmarcarnos en lo que son políticas a mediano y largo plazo en lo que es el acuerdo del Bicentenario porque queremos que Tandil sea como ya lo ha declarado el CONICET la ciudad intermedia más importante del país bien el turno de Edgardo Sousa frente de izquierda y los trabajadores bien decía al comienzo del debate en la presentación que me reconozco como un esclavo pero intento ser un esclavo en su recto desde el frente de izquierda desde el PTS la invitación es a que reconozcamos nuestras cadenas como decía Roxa Lucemburgo para poder empezar a romperlas el 27 de octubre se eligen no solo cargos ejecutivos intendente presidente sino que también se renuevan los cuerpos legislativos Alberto va a ganar en octubre igual que Kicillof y en nuestra ciudad también ya podemos prever cuál va a ser el resultado pero de repetirse los mismos resultados que en agosto en el Consejo Deliberante de Tandil solo quedarían representantes del Frente de Todo y de Cambiemos dos voces que en temas centrales se hacen una sola voz ejemplos sobran como la venta de tierras en capital en la provincia o en el país por ejemplo con la aprobación de la ley previsional es necesario que la izquierda ingrese al Consejo porque va a decir lo que otros partidos no dicen y va a hacer lo que otros no se animan a hacer tal vez no coincidan en un 100% con lo que planteamos o como lo planteamos pero en octubre la izquierda tiene que estar Juan Manuel Carri Bueno primero voy a hacer eco que Tandil necesita una nueva oportunidad y esto no es un eslogan publicitario es una realidad que todos los argentinos por lo menos argentinos y argentinas de Tandil necesitamos que Tandil tenga una nueva oportunidad que iba a hacer eco de las palabras de Marcos Nicolini cuando dijo que tenía que ver necesariamente una alternancia porque era un imperativo ético y moral y en eso sinceramente coincido yo creo que es necesario que los tandilenses y agradezco sinceramente la gestión de Miguel Ángel Lunghi y de todo su equipo por 16 años yo lo agradezco pero creo que ya su tiempo ha caducado yo creo que quienes encarnamos el frente de todos Juan Manuel Carri porque esto no es personal todo el equipo somos un equipo técnico que no trabajamos en época de proselitismo venimos trabajando hace tiempo realmente para generar una buena oportunidad para Tandil y agradecemos sinceramente lo que ha hecho hasta este momento el gobierno cambiemos pero lamentablemente con las políticas que ellos apoyan de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri sinceramente nos ha demostrado que su tiempo ya ha pasado Gabriel Fuente final consenso federal siempre dijimos que consenso federal venía a sumar por eso repetimos una vez más que independientemente de donde provenga un proyecto de ordenanza sea del oficialismo de la posición mayoría minoría si consideramos que es bueno para la ciudad lo vamos a apoyar pero no solo desde lo enunciativo la idea es enriquecerlo colaborando con el ejecutivo de turno si hiciera falta para su reglamentación y puesta en marcha no tenemos esa carga partidaria que muchas veces limita las decisiones locales estamos convencidos que una mirada diferente desde lo privado puede sumar a un espacio que necesita nutrirse de las visiones del ciudadano común del ciudadano de a pie hace tres meses estaba del otro lado del televisor como estás mirando vos y me decidí a sumar como he sumado tanto en la vida privada y por supuesto ahora hacerlo por Tandil gracias Gabriel gracias a los cuatro al doctor Juan Pablo Frolic un solo comentario feliz día de la madre el domingo para todas muy bien para todas las mamás el doctor Juan Pablo Frolic Edgardo Sousa Juan Manuel Carri y Gabriel Fuente pero el final el final Paula y Ariel chicos una conclusión bueno siempre es interesante digamos en las elecciones generales cuando se baten los cargos ejecutivos junto a los legislativos siempre se lleva por ahí el rol más importante el ejecutivo y me parece que bueno está bueno que la comunidad tenga la posibilidad de conocer a los quienes se encabezan las listas de concejales porque después en el consejo se debaten muchas cuestiones que inciden en la vida diaria de todos los tandilenses así que bueno me parece que está muy bueno tener la posibilidad de hacer este tipo de intercambio de conocerlos de que haya sido con respeto una muestra de democracia y ahora quedará los ciudadanos serán los que tendríamos que poner el voto Ariel coincido 100% con lo que dice Paulita me parece que es sumamente sano que en su casa han podido tener la palabra de quienes encabecen la lista como concejales y que en estos días los podamos tener me han debatido o han charlado me parece una manera muy amena a todos seguramente cada cual tiene su voto decidido en la casa y bueno quien no lo tiene por ahí tal vez ayudó un poquito como para sacarles algunas dudas gracias chicos gracias por venir los dos cada uno en representación de su equipo muchas gracias de trabajo